Como yo voy a olvidar A esos labios que besaron a mi boca Como yo voy a olvidar A ese cuerpo tan rosado como rosas Como yo voy a olvidar A esos ojos que alumbraron en mi sombra Como yo voy a olvidar A esa dulce vocecita de tu boca Como yo voy a olvidar Todas esas noches de placer sobre tu alcoba Como yo voy a olvidar Y ese perfume de tu piel, bella señora Como yo voy a olvidar Si yo te llevo en mi mente a todas horas Como yo voy a olvidar Si tu experiencia me despide Cota a gota Música Como yo voy a olvidar A esa calma que trajiste a mi tormenta Como yo voy a olvidar Esa manera con que arrancabas mi ropa Como yo voy a olvidar Como yo voy a olvidar Todas esas noches de placer sobre tu alcoba Como yo voy a olvidar Como yo voy a olvidar Como yo voy a olvidar Si yo voy a olvidar Si yo te llevo en mi mente a todas horas Como yo voy a olvidar Como yo voy a olvidar Si tu experiencia me despide Cota a gota Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.